De diferente, mira todo esto, esto era fango nada más, yo te lo digo que era fango que no se podía salir cuando nosotros estábamos allá adentro, que llovía, incomunicada completa, no podía salir para acá y ahora miro, que alegría, gracias, vaya, no hay yo palabras, sinceramente, muy bueno todo, pero bueno, esto ha dado un cambio como del día a la noche, como del día a la noche. Magnolia es una de las vecinas del asentamiento El Fanguito, perteneciente al Consejo Popular de Buenavista en el municipio Cabecera, que agradece las labores de intervención que hasta la fecha se han realizado en el lugar, uno de los 32 barrios definidos como vulnerables en la ciudad, en los cuales se trabaja para erradicar las principales quejas e inquietudes de sus vecinos. Se empezó a hacer el trabajo aquí en este asentamiento por la situación crítica que tenían las viviendas y los viales y se trabajó en darle solución al destino final de las redes hidrosanitarias, que no existían en estos momentos. También se trabajó en lo que es el mejoramiento de las vías, en la pintura de las viviendas, en darle solución a lo que es la poda de los árboles, se dio solución también a grandes salideros que existían aquí y en este caso a una placita que no existía en el asentamiento y que se estaba terminando la conclusión de ella en estos momentos. Hasta este asentamiento se trasladó Marídez Fernández López, primera secretaria del partido en el territorio, junto a otros funcionarios, para chequear in situ las acciones terminadas e intercambiar con los vecinos del lugar sobre lo que queda por hacer. Además, conoció sobre la atención priorizada a las familias vulnerables en cuanto a problemas de vivienda, trabajo, principalmente a las madres con tres o más hijos. Realmente El Panguito no es de los barrios que más problemática social existe. De hecho, en estos momentos estamos atendiendo siete núcleos nada más vulnerables. Vulnerables en el sentido de recursos, problemas de vivienda, de habituallamiento, esas cosas que han sido resueltas y hayan habido planes de acciones que ya le hemos dado ya habituallamiento, calzado a los niños, mochilas para la escuela, sobre todo en los núcleos familiares de madres de tres hijos. Los otros recursos de cambio y colchón tenemos un contrato con el particular que ya están ya realizando esas funciones para darles en cuanto antes la solución a esos pequeños problemas. Lo otro ha sido una ayuda económica que está el expediente ya en proceso para el día primero ya que entra la nómina y ya sea ya esa problemática resuelta también. Nos falta todavía porque los pobladores de este asentamiento se incorporen en lo que son las labores de embellecimiento, en lo que es la ayuda a darle solución a los planteamientos que se vienen tramitando o que se están trabajando en ellos. Y bueno, hemos tenido muy poca ayuda de los pobladores del asentamiento. Nosotros les soltamos a todos ellos que todavía no hemos terminado, que se incorporen en lo que es trabajo voluntario, en la limpieza. Con el aporte de todos los factores se logrará paulatinamente la transformación comunitaria de los barrios más vulnerables del municipio de Cienfuegos. Un programa impulsado por las máximas autoridades del partido y el gobierno del país que busca erradicar los problemas que por años han afectado a muchas familias cubanas. María Ancueto Groero, Noticur.